Buenas noches a todos, decidí hoy subir a cantar a estos lugares donde normalmente la gente come y no lo escuchan a uno, pero hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción, amiga, marica ya. La veo sufriendo sola aunque lo niegue, se muerden los labios pa' poder ser fuerte, cuántas horas de llorar son suficientes, pa' entender que no es amor así que suerte, ella trata de aguantar y no se enoja, te da más amor porque no quiere perderte, pero que va, ya por ti no llora más, hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada, amiga, deja solo a ese payaso, si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario, desde ahora se convierte en adversario y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos las 200 copas que hayan en la barra y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan, esta noche va a cumplir con mi misión, es que tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo. Otra vez te falla y dice que lo siente, ya tiene el truquito ese pa' convencerte, la rutina es que con otra se divierte, llega a casa y quiere hacerse el inocente, tiene cara pa' comprarte con detalles y una labia, digna de recuperarte, pero que va, tú por él no lloras más, dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada, amiga, deja solo a ese payaso, si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario, desde ahora se convierte en adversario y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos las 200 copas que hayan en la barra y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan, esta noche va a cumplir con mi misión, es que tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo. Donde no te buscan no haces falta, pero esto va para todas, demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta si te quiere volver a ver llorar, así que arriba esas copas, salud. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, buenas noches a todos. Decidí hoy subir a cantar a estos lugares donde normalmente la gente come y no lo escuchan a uno, pero hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción. Amiga, marica ya. Bueno, aquí voy, dale. La veo sufriendo sola aunque lo niegue, se muerde los labios pa' poder ser fuerte. Cuántas horas de llorar son suficientes pa' entender que no es amor, así que suerte. Ella trata de aguantar y no se enoja, te dan más amor porque no quiere perderte. Pero qué va, ya por ti no llora más. Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada. La amiga deja solo a ese payaso. Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario. Desde ahora se convierte en adversario. Y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra. Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan. Esta noche va a cumplir con mi misión. Es que tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo. Otra vez te falla y dice que lo siente, ya tiene el truquito ese pa' convencerte. La rutina es que con otra se divierte, llega a casa y quiere hacerse el inocente. Tiene cara pa' comprarte con detalles y una labia, mmm, digna de recuperarte. Pero qué va, tú por él no lloras más. Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada. Amiga, deja solo a ser payaso. Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario. Desde ahora se convierte en adversario. Y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra. Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan. Y esta noche va a cumplir con mi misión. Es que tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo. Donde no te buscan no haces falta, pero esto va para todas. Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta si te quiere volver a ver llorar. Así que arriba de esas copas, salud. Donde no te buscan no haces falta, pero esto va a tener que poner más hijo de puta si te quiere volver a ver llorar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas noches a todos. Decidí hoy subir a cantar a estos lugares donde normalmente la gente come y no lo escuchan a uno, pero hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción. Amiga, marica ya. Bueno, aquí voy, dale. La veo sufriendo sola aunque lo niegue, se muerde los labios pa' poder ser fuerte. ¿Cuántas horas de llorar son suficientes? Va a entender que no es amor, así que suerte. Ella trata de aguantar y no se enoja. Te da más amor porque no quiere perderte. Pero qué va, ya por ti no llora más. Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada. Amiga, deja solo a ese payaso. Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario. Desde ahora se convierte en adversario. Y hoy salimos a beber si es necesario. Y hoy nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra. Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan. Esta noche va a cumplir con mi misión. Es que tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo. ¡Bien! ¡Oye! ¡Servime otro! ¡Otra vez te falla y dice que lo siente! Ya tiene el truquito ese pa' convencerte. La rutina es que con otra se divierte. Llega a casa y quiere hacerse el inocente. Tiene cara pa' comprarte con detalles. Y una labia, mmm, digna de recuperarte. Pero qué va, tú por él no lloras más. Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada. Amiga, deja solo a ese payaso. Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario. Desde ahora se convierte en adversario. Y hoy salimos a beber si es necesario. Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra. Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan. Y esta noche va a cumplir con mi misión. Es que tú repitas el pedazo y mierdas él y no soy yo. Donde no te buscan no haces falta. Pero esto va para todas. Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta si te quiere volver a ver llorar. Así que arriba de esas copas, salud. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Así que, ¡arriba esas copas, salud! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, aquí voy, dale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Servime otro! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito ese pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, mmm, digna de recuperarte Pero qué va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga, deja solo a ser payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Y esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo y mierda es él y no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que, ¡arriba esas copas, salud! ¡Gracias! 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 Buenas noches a todos Decidí hoy subir a cantar a estos lugares donde normalmente la gente come y no lo escuchan a uno Pero hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción Amiga Marica ya Bueno, aquí voy, dale La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerde los labios pa' poder ser fuerte ¿Cuántas horas de llorar son suficientes? Pa' entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte Pero, ¿qué va? Ya por ti no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales na' Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y hoy nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Ya es él y no soy yo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Oye Servime otro Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito de zén pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, mmm, digna de recuperarte ¿Pero qué va? Tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Y esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo y mierdas él y no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que arriba de esas copas, salud ¡Gracias! 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 Bueno, aquí voy, dale ¡Gracias! 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 Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, mmm, digna de recuperarte Pero qué va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga, deja solo a ser payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Y esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo y mierdas él y no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que, arriba de esas copas, ¡salud! ¡Gracias! 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 Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Esta noche, esta noche va a cumplir con mi misión Esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo y mierdas él y no soy yo ¡ households! итайrs Sírvime otro Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito ese pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, mmm, digna de recuperarte Pero qué va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Y esta noche va a cumplir con mi misión Y es que tú repitas el pedazo y mierdas él y no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que arriba de esas copas, salud ¡Gracias! 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 Buenas noches a todos Decidió hoy subir a cantar a estos lugares donde normalmente la gente come y no lo escuchan a uno Pero hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción Amiga Marica ya Bueno, aquí va, dale La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerde los labios pa' poder ser fuerte ¿Cuántas horas de llorar son suficientes? Pa' entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte Pero que va, ya por ti no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada Amiga deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Y no soy yo Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito ese pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, mmm, digna de recuperarte Pero que va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Y esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo y mierdas el y no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que arriba de esas copas, salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches a todos Decidí hoy subir a cantar a estos lugares Donde normalmente la gente come y no lo escuchan a uno Pero hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción Amiga Marica ya Bueno, aquí voy, dale La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerde, se muerde los labios pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar son suficientes Va a entender que no es amor Así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor Te da más amor porque no quiere perderte Y nos quedan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa Hasta que todos se vayan Esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Es él y no soy yo Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito ese pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, mmm, digna de recuperarte Pero qué va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga, deja solo a ser payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Y esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Es él y no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que, ¡arriba esas copas! ¡Salud! ¡Gracias! 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 Hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción. Amiga. Marica, ya. Bueno, aquí voy, dale. La veo sufriendo sola aunque lo niegue. Se muerde los labios pa' poder ser fuerte. ¿Cuántas horas de llorar son suficientes? Pa' entender que no es amor, así que suerte. Ella trata de aguantar y no se enoja. Te da más amor porque no quiere perderte. Pero qué va, ya por ti no lloro más. Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada. La amiga deja solo a ese payaso. Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario. Desde ahora se convierte en adversario. Y hoy salimos a beber si es necesario. Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra. Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan. Esta noche va a cumplir con mi misión. Es que tú repitas el pedazo de mierda. Selly no soy yo. Otra vez te falla y dice que lo siente. Ya tiene el truquito ese pa' convencerte. La rutina es que con otra se divierte. Llega a casa y quiere hacerse el inocente. Tiene cara pa' comprarte con detalles. Y una labia, mmm, digna de recuperarte. Pero qué va, tú por él no lloras más. Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada. Amiga, deja solo a ese payaso. Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario. Desde ahora se convierte en adversario. Y hoy salimos a beber si es necesario. Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra. Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan. Y esta noche va a cumplir con mi misión. Es que tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo. Donde no te buscan no haces falta. Pero esto va para todas. Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta si te quiere volver a ver llorar. Así que arriba de esas copas, salud. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.